¡Venia otro! ¡Está aquí! Ahí va corriendo. Se tiró. ¿Qué dices tú? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¡Felicito apoyo aéreo! ¡El objetivo marcado! ¡Fuego con el traquero! ¡Te lo dije! ¿Vamos para acá? ¡Ya tenéis el contenido! ¡Contrato completado! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Fuego! 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 ¡Fuego está por acá! ¡No te choques! ¡No te choques! ¡Vámonos aquí donde están las vainas de la ficha! ¡No! ¡Me abatió a huevo! ¡Achala cagada! Ah, es lo mismo hoy, ¿no? ¿Dónde están estos manes? ¿Para qué hay por acá? Ah, y quita la corona, eh. ¿Aquí o no? ¿Dónde? No me salió la marca, oh. ¿La corona está por aquí? ¿Dónde está? Movimiento en esta zona. Chucha, me están disparando con incendiaria. Se acabó. Dos veces en el segundo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Marca, marca. Acá atrás. Márcalo y ni te tiraste, loco. No. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. ¿Y qué fue eso, mano? No te mueras, no te mueras, no te rindas. ¿Qué le pasó? Le pasó el cuida culo, loco. Le revetaron el cuida culo. Suave que estoy looteando. ¿Te mató uno o...? ¿Y por cuándo no me ha visto? Viene. Sí. Sí, para escanearlo. Se me fue la onda. Viejo, 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 viejo. Vamos a ir primero. ¿Una ronda qué? ¿Una ronda qué? Busca dinero, loco. ¿Qué cosa? Yo no te estoy disparando. Aquí, eh. Man se tiró para acá. Un enemigo aquí. Un enemigo aquí es un enemigo. Ya estás en la fase. Un enemigo aquí. Un enemigo aquí es el enemigo. Un enemigo aquí. Marca, puede andar toda la gente. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Ya deberíamos ir a depositar. ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Me muevo aquí! ¡Moviendo enemigo! ¡Me muevo aquí para el depósito! ¡No lo maté, no lo maté! ¡Uy! ¡Desacaba! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Me mata, me mata! ¡Aquí! ¡Parece manco, ahuevao! ¡Es manco! ¡Mano, esta vaina que son! ¡Son botsitos! Y este imbécil, ¿por qué no? ¡Otro, otro, otro, otro! O sea, ¿pero por qué no me revivieron, loco? Estúpido ese man. ¡Al frente! ¡Yo estoy muerto! Y los otros dos, no hacen nada. ¡Está loco! ¡Esta no maté de un tiro, weón! Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. ¡Ahora por tus colegas! ¡Prepáraos! ¡Se están llevando la información! ¡Ya viste al otro! ¡Está aquí, abuelo! ¡Está aquí! Todas, todas son así. Todas. Si tú presionas el botón... ¡No! Si tú presionas el botón mientras estás recargando, el arma se recarga y queda en cero. Ha batido. Verga, se murió otro ahí. Conmigo, 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 conmigo. Humano, humano. Te estoy jugando bien. ¡Mano! ¡Mira el mapa! ¡Mira esa vaina, viejo! ¡Mira! El mantape echó a tierra ahí donde me mataron. Pero es para que lo mate. ¡Dispárale, dispárale! Se tiró abajo. No te acerques, no te acerques. ¡L저�ie! Bueno. Vamos el primero. ¡Uy, uy, uy! Blancos en la zona Echa tu madre Man, mira dónde está el... Toma Mátalo, no sé si tenga... Viene un camión, viene conmigo Buenísima Ahí, extrae, vamos extrae Le robate el carro Voy a vivo, viene uno De acuerdo, va un pájaro a recoger dinero Está en la casa donde estoy yo, güey No, me he matado, viejo Me he matado, me he matado, me he matado Me he matado Aquí tengo a uno No te dejes morir, no te dejes morir Llega, 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 llega Y entonces el man que está abajo de mí ¿Qué está haciendo? Rápido Te estoy diciendo Parece un botcito, huevado Resiste No es nada Busca Corre, corre, corre Estarás bien, solo es un rasguño Muévete No es nada No es nada No es nada Andaremos ya a depositar Bueno, esta partida la podemos ganar Loco Recibido helicóptero de depósito en camino Ven a depositar Helicóptero listo, bolsa lista para el depósito Pero si la gracia es meter el dinero en la bolsa, loco Voy a ir a las fichas Dinero asegurado, volvemos a la base Cajas de suministros reabastecidas, aprovechad Suave, quédate estático, quédate estático Quédate estático A ver si me mato o... Ya, vámonos Mira, aquí ven Uno de los saqueadores Una bolsa Es el edificio más alto Juega vivo, sube, sube Anda medio poncho ahorita, así que... Sube ahí arriba del edificio, sube, sube, sube ¿Viste? Tan arriba del edificio, tan arriba del edificio ¿Dónde está el lado? ¿Dónde está el lado? Dale, súbele ¿A dónde? Chucha y trea, huevo Ya me tiré, viejo Vergo Vergo No, chucha madre ¿Dónde está el equipo, loco? Y el otro no está haciendo una... Chucha madre Te estoy diciendo Parece bot Ya lo mataron Acuérdate que labré solo Deberíamos ir para allá mismo Dale, verga, voy a subir así un minuto ¡Ah, pinga, fren! Ya nos van a quitar el primer puesto Y esto como así ¡Oh! ¡Ah! Ahora coro Tienes uno de ese lado, buenísima Bueno, mátalo, mátalo, bien, adentro hay otro Dale Helicóptero de ataque enemigo en el aire, derribadlo y recuperad el dinero ¡Gracias! Destruido ¿Para qué va a ir? Ah, para la caja Yo me tiré, viejo No sé Sí, sí, está abriéndose Cubre ¡Gracias, Saino! ¡Gracias, Saino! Nuestro UAV está sobre la zona Oficial, no hay nadie Podemos llegar a extraer la plata ¿Para dónde? ¿Quién? Ah, por allá Entendido, pájaro enviado para recogida Deberías haber depositado primero ¡Helicóptero en posición para el depósito! ¡Bolsa lista! ¡Con género cumplido, sacamos el dinero! ¡Ay, ay, ay! dale cuero